¡Esto se sube! ¡Recorda para que nos veamos! ¡Arrendiendo con los pies! ¡Pensantana! ¡De besaranza, de besaranza, de besaranza, la casita de Dios! ¡De mi hermano José Leonardo a la Granja! Aquí te canto este pasaje, mi hermano, te lo dedico con todo cariño. Esta es una historia bonita que me contó mi viejo padre, y así fue que se llevó a mi vieja madre. ¡Dale una ventica! Vamos a ver cómo sale. ¡Acorda la vida mía! Por aquí vengo a soltar, o en la noche con el sombrero, corriendo atrás de un canal. Por eso es que vengo así, aceriendo en este lugar. A gritarle que esta noche me la no puedo estornar. No me pongan patenta, me meto en un compierro papá. Yo en el pantalón, me meto en un guía, como vivo en el canto, y me la paso a callar. Me he tenido un chanzacito de sus manos remitados. De mi agua en esa perona, y aproveché que está sola y me abraza para el novia. Y yo en sus brazos inéditos, imaginándome verte con un patio rastrellado. El que empeñece a mi rancho en un pañetado. No me ha hecho un viaje mal, y se recone esta tarde los trapos disimulados. De quién, de Doña Rosa y Teobaldo. Y de los perros altos que no cantan demasiado. Que yo estaré en el monte de azapado. Pero vieja, prevención, por si a tiempo es habitao. Y a mi casa, la linterna, y el choropo, y en la cateao. Y alumbra, hacia el guamacho, donde está el mucho amarrado. Ya, con un traco en la toque, con los ojos tapados. No se confíen en los viejos, porque se queden callaos. Hasta que no estén roscando, se perdió ni suspirado. De todas maneras, salga maliciosa y con cuidado. Porque estos son más bellazos que un otro más amanezado. Saludos a todos mis amigos. José Leonardo Lagranda. Oscar Lenín Corrante. Conpleo a los buenos, etcétera. Te lo leo, buen muchacho. Mi hermano se ve, se ha llenado hoy, ¿verdad? Ajá. Esta parranda, ya lleva tres noches, con esta. Bueno, pues. Bueno. Con una alegría en el pecho, me voy con este entornado. Ya para arriba, por derecho, ya todo quedó cuadrado. Corre la huella, el caballo, serenita, deje a la atrás. Que no sea el que me toca, yo lo ve que yo no callao. Tengo que llegar a un hito, pa' componer un venao. De repente, esta mañana, aquí tengo un caruto velao. Tengo una empresa en tu tía, y el otro reto salao. A mí como a tu estoría, que no se fue enquiciado. Allá hay mismas parías, esas son suyas y mías. Lo que críen y lo que han creao. Cochino en el patio suelto, y los rincones repletos de granos entaturao. Frijol, carajol, calla roja, con sal goleao. Tengo un trapín de cerquita, con una bella infinita, con el río por un costao. Y va, ofreo el cual que se presenta, papelón para la venta, el valor y detallao. Y cuando vale ya lo tengo negociao. Por eso que estoy, mi vida entre alegre y preocupao. Alegre parte contigo, ya va todo el caminao. Nervioso por si no salen las cosas como he pensao. Y vengo a hacer a este bosque, yo no me escucho asmao. Súbele la corza, la guamanita, que estoy reciao. Más o menos a la una, debemos de mi asilao. Que esta bestia se bruna, por eso mando quemao. Alante, llano y la luna, la tronco se muao. ¡Viva los amores unidos del llano! Giovanni, de nuevo querido, gracias. ¿Qué hay por ahí, Alquimedón? Gracias.